Perú Mucho Gusto es esa pasión que une regiones, cultura y tradiciones a través de nuestra gastronomía. Nuestra principal feria gastronómica celebra su edición número 25, llevando los sabores y saberes de nuestras cocinas regionales a la heroica ciudad de Tacna. Del 26 al 28 de julio, el Parque Perú en Pocoyay se vestirá de gala para recibir a los 105 expositores de las 25 regiones del Perú. Las regiones de Ayacucho y Junín se harán presentes en la zona estrella para ofrecer música, danza, talleres artesanales y su oferta turística. Restaurantes, panaderías, cafés, bares, cervecerías artesanales, bodegas, food trucks, tiendas de artesanías, productos de exportación, operadores turísticos y una variada oferta de entretenimiento para toda la familia te espera en Perú Mucho Gusto. Prepárate para una experiencia llena de sabores y tradiciones. No te lo puedes perder. Nos vemos en Tacna. El ingreso es gratuito. Bicentenario del Perú 2024. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú. Gobierno del Perú. ¡Mucho! ¡Gracias!